Buenos Días Buenos Días Buenos Días Muchas gracias por la oportunidad nuevamente de venir a dar esta información y esta invitación como otras veces nos han dado este chance. El taller es este sábado, primero de julio de las nueve de la mañana a mediodía a las doce, tiene por nombre como lo haría Jesús. En ocasiones anteriores la comunidad ha trabajado con personas adultas, mayores de edad, con matrimonio, pero en esta ocasión va dirigido a los niños, como decimos a los reyes de la casa, entre estas edades de primaria, entre los ocho años a los doce años. Ok. Ahí estamos viendo ahorita lo que es el spot, la manta, para poder obviamente conocer de esta invitación que nos están realizando el día de hoy. Y sobre todo, pues lo que involucra a estos niños en estas edades, estos rangos de ocho a doce años como estamos viendo ahí. Oye, qué interesante esto porque acabas de comenzar algo muy bonito, el hecho de que anteriormente lo hacían, lo hicieron estos con matrimonio, lo hicieron lo han hecho con adultos, con padres de familia, pero ahora va dirigido a los niños. Bien, Axel, comentanos por favor qué temas se van a estar tocando porque lo primero que uno piensa como padre de familia es, ¿qué puedo yo ayudarle para esa gestión emocional? Porque la canalización de las emociones, muchas veces los niños no la saben manejar, entonces toda la energía, si están pasando por unas vicisitudes en el hogar o en el colegio, ¿cómo ayudarle para poder tener esas herramientas para manejar sus emociones? Básicamente, pues en esta edad es donde más se forma y es importante formar este tipo de asuntos de gestión emocional. Y entonces sucede que están expuestos a situaciones que nunca antes lo habían vivido, quizás tanto en el hogar como en el colegio, como lo decía, que es el segundo aspecto en el que más interactúan, ¿verdad? Y tan solo la interacción es importante. Entonces hoy por hoy vemos niños de que tienen rabieta, de que tiran las cosas, de que no saben expresar y eso más bien les perjudica no solo ahorita, les perjudica a futuro. Tal vez ahorita lo que se van a ganar es un regaño, pero a futuro lo que se van a ganar es relaciones no bien formadas, no bien hechas, ni mucho menos poder lograr a proyección de relaciones. ¿Y por qué? Por una mala gestión emocional. Entonces lo que queremos hacer es darle la oportunidad a los niños y a las familias, porque esto es bilateral, padres se benefician, niños se benefician, sociedad se beneficia inclusive, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar con los niños esa parte de primero reconocer la emoción, ponerle un nombre a lo que siento y luego saber hacer con esa emoción lo mejor para tu vida, desde ese niño, ¿verdad? Y es que a veces yo comentaba con Yamil que muchas veces los padres nos enfocamos en el exterior de los niños, como que lindo se ven vestidos, que bien que comen, que bien que están y no está mal. Eso está totalmente correcto porque es una necesidad básica, pero nos olvidamos del interior y esta es la oportunidad de ver cómo podemos trabajar en los niños ese interior, forjar ese interior a futuro. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien bonito, como los niños lo deben de hacer. Los niños están capacitados ¿para qué? Para jugar, para interactuar jugando. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? De manera lúdica. Juegos, juegos que te ayuden a contactar las emociones. Pena, miedo, tristeza, angustia, alegría, todas las emociones que nosotros estamos viviendo día a día. Entonces, esas emociones contactarlas de manera lúdica y aparte de ello, gestionarlas, traerlas al presente y saber comunicarlas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tres cosas importantes. Tenemos que sentirlas, llamarlas por su nombre y nivelarlas. Porque a veces andamos con emociones o muy altas, en frecuencia muy alta o en frecuencia muy baja. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Nivelarlas para poder gestionarlas y expresarlas. Si no, no absorbe la emoción. Y algo muy importante lo que está mencionando es el hecho de cómo los niños y las niñas muchas veces en estas edades de 8 a 12 es la formación para poder tener la capacidad de poder gestionar bien las emociones y a la vez el poder también ir formando bien su autoestima, su confianza, que es muy importante en estas edades. Mi estimado Yamil, entonces esto es el día sábado, ¿verdad? Este sábado a partir de las 9 de la mañana ya hay padres que han ido inscribiendo a sus hijos para que participen aprovechando que el comienzo de este mes ya algunos están de vacaciones, que puedan participar. Es correcto. Entonces, ahí estamos nosotros desde la comunidad contribuyendo con este evento, con las familias, ¿verdad? Como decía Axel, algunas veces los niños por miedo se callan, se guardan, no saben expresar, no saben decirlo. Pero esta es una manera de que ellos vayan aprendiendo también. Y como vos lo dijiste bien, en la infancia vamos y comenzamos a formar la personalidad, comenzamos a formar la autoestima, la seguridad en el niño, para que cuando llegue a esa etapa de la adolescencia lleve recursos, lleve herramientas suficientemente importantes y fortalecidas para que pueda vivir esa otra etapa de la vida, que también tiene sus características que son diferentes. Entonces, que el niño vaya fortalecido desde ese ámbito. Y por ende se mire este proceso. Hablábamos que son edades en las cuales están en grado de la mayoría, de manera normal, de segundo grado a sexto grado, de 8 a 12 años. Algunos hasta en primer año ya pueden estar, los de 12 años. Y es muy importante lo que vos decías, esta transición de pasar de la niñez a la preadolescencia, luego a la adolescencia, herramientas vitales y esenciales. ¿Esto tiene un costo? ¿Cómo pueden hacer para inscribirse? Este taller o esta sesión que vamos a hacer con los niños tiene un valor, un valor de 20 dólares. Aquí incluye todos los materiales, refrigerios, golosinas que vamos a darle a los niños, todas las actividades que vamos a hacer con ellos. Prácticamente, no nos dirán inversión, costo, yo le digo valor, por lo que van a aprender en esta mañana, que va a ser muy importante, de mucha valía para ellos. Yo estoy seguro que no se les va a olvidar lo que van a aprender, porque va a ser muy bonito. Claro, falta, como habíamos conversado, el trabajo en la casa después. Y para eso vamos a hacer una segunda edición, nada más que con los padres, invitando a los padres, porque también ellos tienen que saber cómo lidiar con las emociones de sus hijos. Algunas veces ni el adulto puede lidiar con la suya y a veces le exige al niño que sea distinto, que las pueda expresar y a veces ni nosotros como adultos podemos. Entonces hay que enseñarle también a los padres para que así eduquen a los hijos. Qué importante con el taller, el nombre del taller es Cómo lo haría Jesús. Entonces le damos ese contenido espiritual, como lo hacemos en la comunidad, como imagen y modelo, Jesús, de cómo expresar esas emociones. Y sabemos muy bien que en esta edad, Axel, muchos de estos niños están teniendo ese acercamiento con el Señor en base también a cómo es la relación de los padres que pueden tener con Dios. Y qué bonito el poder también llevar. Hay una estadística que sacaba en el nivel mundial de diferentes iglesias, donde habla que cuando un niño busca de Dios es muy bajo el cambio en lo que es el hogar, porque casi siempre como el 6 al 7% de las familias buscan de Dios por ver el cambio en el niño. Pero cuando el sacerdote del hogar, y me encanta lo que estás hablando, que esto después lo van a hacer con los padres, cuando el sacerdote del hogar busca de Dios, cuando el padre busca de Dios, casi es el 97% de las familias que cambian el entorno, que cambian la forma de hacer. Porque obviamente va una guía, pero se empieza por algo. Y obviamente los niños, y qué bonito el tema, como lo vemos ahí en imagen, en el flyer, es cómo lo haría Jesús, el hecho también de ver de que Él también nos dice, déjenme a mí que se acerquen los niños. Y es algo importante, nosotros aprendemos por modelaje, ¿verdad? Y al aprender por modelaje, nosotros los niños, ¿verdad? Hacen lo que sus padres hacen. Entonces, y también ponerle desde ahí la figura modelo de Jesús. Y entonces tener ese amigo Jesús en el lenguaje de niño, ese amigo Jesús de que está cerca de mí, que no es una autoridad, sino un amigo, un compañero. Yo creo que ese es el éxito de que tanto porcentaje de niños busques a Jesús, vas a trascender espiritualmente como persona, como hijo, como esposo, como padre, como todo, ¿verdad? Entonces, ahí es importante. ¿Cómo Jesús? Jesús también sintió emociones. Sintió tristeza, sintió enojo, sintió alegría, sintió vergüenza. Todo sintió Jesús. Y sin embargo, Él no se quedó con esa emoción, no se quedó callado, la gestionó. Entonces, ese modelo es el que buscamos y ese modelo es el que pretendemos instaurar y que quede fijo en la mente de los niños. Y lo bonito es que usted tiene la oportunidad de llevar a sus hijos. El cupo es limitado. Llamen, por favor, los números que aparecen en pantalla para que usted pueda, obviamente, inscribir a su niño. 20 dólares de la inversión, mejor dicho, y el valor que tiene ellos para un taller tan bonito y tan esencial en los niños de 8 a 12 años este próximo sábado. ¿Dónde va a ser, mi estimado? En el hogar Sacaría Guerra. En el hogar Sacaría Guerra. Ok, ahí va a ser para que se acerquen y usted perfectamente llame los números que aparecían en pantalla. Mi estimado Yemil, muchas gracias. Muchas gracias. Axel, muchas gracias. Muchas gracias. Siempre un gusto tenerlos por acá en la revista. Así nosotros nos vamos a ir a una pausa comercial y venimos con más del programa la mañana de este jueves. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691. 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua YouTube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni